Convertirse en un héroe no es asunto fácil, no se trata de nada más tener superfuerza o grandes poderes, sino de hacer las cosas correctas con lo que se tiene y corregir los errores. Hoy promocionando su nueva película Samaritan, tenemos una gran artista latina que sigue triunfando en Hollywood y a la cual admiro mucho, seguramente la recordarán por su cinta, digo por su serie Orange is the New Black, y es Dasha Polanco. ¿Cómo estás Dasha? Bien Jack, ¿cómo estás? ¡Fuerza Latina! Bien, contentísimos de poder platicar contigo sobre este proyecto, entusiasmado con la película, muy buena por cierto, felicidades. Gracias, gracias, te la agradezco. Para las personas que no tienen idea de qué se trata, ¿nos puedes hablar un poquito acerca del argumento y por qué crees que a la gente le va a encantar? Claro, es una película que no solo es de superhéroe como estamos acostumbrados de ver, sino es impredecible. Es una historia que podemos relacionarnos todos porque tiene muchas emociones. Los personajes no son solo el malo y el bueno. Aquí todos los personajes, hay algo que uno puede relacionarse. Y yo creo que eso es lo que me encantó de la película. Yo, el personaje de la madre, que es una madre que todos... Usted ve que hay una cosa ya que te cuento. Uno está acostumbrado a que los superhéroes tienen magia. Se nos olvida que nosotros los seres humanos, los latinos, las madres, lo que seamos en nuestras vidas, los roles que nosotros tengamos, tenemos nuestro heroísmo. ¿Verdad? Tú ves que una mamá soltera que tiene que trabajar, sacrifica todo lo que pueda hacer por proteger a su niño. Y en verdad es algo que tú o cualquiera puede relacionarse, pero también trabajar con Silverse Stallone, un ícono como este es Caballero, un señor tan inteligente. Qué honor para mí como latina entrar a un escenario, a un set de una película de acción. Me van a ver a mí haciendo todas mis tons y todas mis... Imagínate tú cómo se puede sentir. Ahí es una película que todo el mundo va a disfrutar. Sí, claro. Oye, ¿qué te dijo Silverse Stallone en algunas de las interacciones que recuerdas? ¿Hubo un momento divertido, memorable con él durante las escenas? Bueno, durante la escena tuvimos muchos momentos, especialmente porque él es un actor generoso e inteligente. Y él siempre, aunque escriban algo, él improvisa, le añade cosas, te dice, voy a hacer esto, se comunica muy bien. Pero tú sabes también lo que yo me recuerdo, que tuvimos una cena de los actores y hablamos de un helado que le gusta a él, del Bananas Play. Que es como un guineo con un diferente que yo nunca lo he probado porque no es mi cosa. A mí lo que me gusta es dulce coco y cosa caribeña. Pero para contarte que él me dijo a mí que él sabe mejor si todo el Bananas Play. Yo no me esperaba que yo hubiera tenido esa conversación con ese hombre. ¿Quién se hubiera dicho Silverse Stallone hablando en un helado? No, mi amor. Claro, en términos generales, creo que tiene un gran corazón. O sea, yo lo veo desde los años 80, Rambo, Rocky, todo eso. Y de repente, pues sí, me puedo poner en tus zapatos definitivamente porque es uno de los actores que más admiro. Si tú tuvieras un superpoder, digo, porque claro que todos tenemos este gran corazón, este ímpeto, esta fortaleza, el deseo de salir adelante, lo interior que nos mueve. Pero si pudieras tener un superpoder real, ¿cuál sería? Controlar el tiempo. Ah, pasado o presente. ¿O te irías al futuro definitivamente? Todo. Controlar el tiempo. Yo controlo el tiempo. Yo puedo viajar por el tiempo. Puedo irme al futuro todo. ¿Tú sabes? Qué bonito, ¿no? ¿Sabes por qué? No es para cambiar, sino para poder tener algunas experiencias de nuevo. Hay alguna gente que el problema, tú sabes cómo es la vida. Uno no sabe el más allá. Se nos va. Y yo creo que con el tiempo uno podrá visitar y también aprender uno mismo. Ser, ¿cómo te digo? Ir a la historia. Yo soy obsesionada con esa cosa, de saber qué pasó, cómo fue esto, entender, aprender. Imagínate, yo controlara el tiempo. O a lo mejor tener la excelente memoria de poder recordar cada momento de tu vida o poder verlo. Ay, yo tuviera una idea, eso es lo que yo quiero tener excelente, eso es lo que yo quiero. Recordarme hasta cuando yo nací, todo. Imagínate, lo podemos recordar por hipnosis, dicen, así que quién sabe. Dasha, te agradecemos esta gran intervención. De verdad, te deseamos mucho éxito porque se nota que eres una persona carismática que siempre le dedica todo el corazón y alma a los proyectos que realiza. Y qué mejor gratitud que poderte ver en estos proyectos tan interesantes. Ay, gracias ya, que Dios te me bendiga. O sea, mire, y no te olvides que está disponible en Prime Video, globalmente, agosto 26 va a salir la película Samaritano. Miren a ver, apoyen, hay que apoyar a nuestra gente. Qué linda corazón, gracias, Fuerza Latina. Te mando un fuerte abrazo, muchos cariños y hasta pronto. Que estés bien. Gracias, Jack, igual.